Y jamás me hubiera imaginado estar aquí yo en Alaska, o sea, es que ni siquiera estaba puesto en la lista de mis destinos para ir, ¿no? Pero en la de Jorge sí, en la de Jorge dijo que siempre desde que empezó aquí en el club decía que en 2019 iba a ir a Alaska y... Aquí estamos, en Alaska ¡Hey guys! ¿Cómo estáis? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! Cuarto crucero gratis, me voy a Alaska Bueno, por aquí está Mark ¡Hey, what's up guys! Por ahí tenemos a Koi ¡Hola, baby! Por ahí tenemos a Jorge ¡Hola! Y por allá tenemos a Mark ¿Mark qué? ¿Has dicho Paco? Ya estamos, bueno, en el Uber ya estamos cerca, cerca del barco porque ya lo hemos visto por ahí, o sea que yo creo que tardaremos, no sé, 5, 5 ¿7 minutos? ¡Qué nervios! Estamos en Seattle, he estado aquí 5 días y... está lloviendo, así que bueno, pues eso ¿Qué nos depara este crucero? ¡I don't know, baby! ¡Hey! Ya estamos aquí, estamos con Jorge Coy ¡Hey guys! Súper, súper felices, súper ilusionados, mira tenemos aquí el barco Y nuestras Sea Pass, ya las tenemos, ya hemos hecho el check-in, sólo hace falta entrar Lo que estamos viendo es que la fiesta la vamos a tener que montar nosotros porque mucha gente joven no hay y creemos que somos los únicos españoles de todo el barco Sí, está casi confirmado ya ¡Hey! Aquí sí comienza el crucero, suelo de moqueta, suelo de crucero Bueno, nuestro camarote no está preparado hasta la una del mediodía, así que nos vamos a comer Sí Vale, hemos llegado al piso número 14 y estamos aquí, mirad, ¡qué piscina! Piscina que no vamos a poder... ¡Ah sí, esta sí, esta es cubierta! Esta es cubierta y los jacuzzis Sí, aquí sí que nos vamos a pedir unos buenos baños Estamos viendo que el buffet tiene un montón de opciones, además ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Con el helado! Bueno, para una gimnasia buena Momento camarote, estamos aquí con el señor Coy que acaba de abrir la botella, no se ha podido esperar y no lo he podido grabar Espérate, por lo menos grabaré esto, vale Tío, así no se echa Bueno familia, quiero decir que me han perdido la maleta en el crucero y por eso nos han traído un champán express ¡Salud! Y por su alcanot ¡Wow, qué bueno! ¡Está fuerte! Bueno chicos, he conectado bastante desde que he entrado en el barco, he conectado a vosotros pero he conectado mucho con el barco porque hemos hecho de todo, hemos estado dando una vuelta por ahí, me he ido sola por ahí a descubrir el barco y después hemos ido al gimnasio y ahora nos encontramos aquí que nos vamos a cenar, así que nos vamos a tropa Bueno, ya estamos aquí sentados en el restaurante y lo que hemos hecho ha sido, porque estamos aquí gente de diferentes países, lo que hemos hecho ha sido sentarnos salteados y tengo aquí a la señorita Marian de Puerto Rico y tengo aquí al señor Iván de Puerto Rico y así nos vamos conociendo y es muchísimo mejor, cuando vayáis en grupo es mucho mejor poneros en varios grupos y todos mezclados para conocerlos Así que, apuntadlo ¡Hey guys! Mirad en todo este inmenso mar, hemos descubierto, aquí, un salmoncito No sé, nosotros decimos que es un salmón, no se sabe que peces, pero bueno Es que le están tirando comida desde arriba y como panecitos por ahí Míralo, el solito por ahí Os juro que acabo de ver un delfín o algo, o sea, era una cosa pequeña, no era ni una ballena ni nada de eso no Pero un delfín seguro, es que hay ahí una piquita Bueno, hemos llegado, no sé a qué hora, a Ketchikan, nos encontramos aquí Mirad qué paisajes ya nos reciben desde el balcón del camarote Y no sé qué plan hay, pero hay un bosque, hay muchos tótems Y esta ciudad es como que se describe a sí misma como la capital del salmón Y el bosque es el más grande de los Estados Unidos, así que habrá que ir a verlo Bueno, ya hemos salido, mirad, tenemos aquí el crucero enorme Y he salido solo yo, Jorge no sé qué hace por ahí, no sé, la han retenido por ahí No puede salir, no sé qué pasa Bueno, sí, ya sé lo que ha pasado, es que como siempre se le pierden las tarjetas, las SIPAs Pues hemos tenido que ir a por una, y como que se tenía que activar y no podía salir Bueno, hemos tenido una excursión en la que es probable que veamos nusos Así que estamos en ello, estamos viendo todo esto, es el bosque Y nos dicen que por aquí es muy probable que estén por ahí rebuscando en la basura Además, es un lugar en el que hay muchos salmones, entonces ellos vienen aquí a comer ¿Como qué? ¿Para traerlos? ¿Para traerlos? ¿Para traerlos? Bueno, esto que veis por aquí son huellas de oso, según nos ha dicho la guía Y es que algún oso ha venido por aquí de noche, o cuando no había nadie Cuando él se ha sentido seguro para venir por aquí, que no había nadie Y ha venido por comida y se ha ido aquí O sea que ahí ya veis que hay casas, hay establecimientos y el oso viene por aquí tan tranquilo, vamos ¡Hola chicos! Bueno chicos, ya hemos pasado un día, hoy es el día de después Ayer dejé de grabar y bueno, me subí al barco, comimos, hicimos por aquí un par de cosas Pero no muy interesantes, si no voy al gimnasio y demás, cenar, yo acabé reventada y me fui a dormir Así que dejé de grabar Así que esta es la despedida de este día Pero ya estoy en el futuro Y hoy estamos en TracyArm Voy a enseñaros un poquito porque todavía no hemos llegado a los glaciares Mirad por aquí, ya hace un frío, que pela, estoy aquí con Jorge Hace un frío, ya empieza a notarse esto, eh Ya empieza, ya empieza Ya nos estamos metiendo en... Hay cubitos Exacto, hay cubitos de hielo por ahí flotando Y se supone que ahora el barco va a entrar en el glaciar Así que nada chicos, me despido de este vlog Y todo esto lo veréis en el próximo vídeo Chao Chao